Hola, buenas tardes a todos. Quiero daros las gracias por asistir a este nuevo webinar de nuestro calendario WhatsApp InTech, dedicado en esta ocasión a la automatización del despliegue de aplicaciones Atlassian con Docker. En los próximos 60 minutos vamos a compartir con vosotros cómo construir, entregar y ejecutar aplicaciones Atlassian en cualquier lugar gracias al uso de contenedores. Realizaremos también una demo con un caso práctico. Al final de la presentación y demo dedicaremos 20 minutos a responder a todas vuestras preguntas. Os animamos por tanto a enviar vuestras preguntas a través de la funcionalidad preguntas del sistema GoToWebinar. Queríamos recordaros que en el próximo 20 de diciembre celebramos un nuevo webinar sobre Bitbucket Data Center en AWS. Os animamos por supuesto a todos a participar. Y ya sin más, paso a presentaros a nuestro ponente de hoy. Tenemos con nosotros desde nuestras oficinas de Barcelona a Eduard García, líder técnico de nuestro centro experto Atlassian. Bienvenido, Eduard. Muchas gracias, gracias por la amable presentación. Bueno, yo quiero añadir que también podéis dirigirme a vuestras consultas, a la dirección de correo que veis en pantalla o contactarme a través de mi cuenta de Twitter. Yo prometo responder a todo el mundo. ¿De acuerdo? Venga, pues. Antes de dar comienzo, me gustaría recordaros muy brevemente que somos el Atlassian Expert más grande de España, que estamos orientados al cliente corporativo y que destacamos especialmente en nuestra capacidad para acometer implantaciones Atlassian en entornos complejos y proyectos de desarrollo con altos niveles de integración. Nuestros servicios incluyen tanto la consultoría y el asesoramiento como la asistencia personalizada presencial y en remoto. Además, como partners, tenemos acceso directo al equipo técnico de Atlassian. Venga, ahora sí, empezamos. Estos son los puntos de los que vamos a hablar hoy. Contenedores, vamos a dar una pequeña definición de lo que son y qué ventajas nos aportan respecto a alternativas como la virtualización. Luego veremos cómo podemos utilizar Docker y Atlassian en simbiosis, de qué manera podemos beneficiarnos de estas dos tecnologías. Y luego veremos casos prácticos de uso centrados en Atlassian y Docker, por supuesto. Al final, tendremos una sección abierta para vuestras preguntas. En primer lugar, contenedores. ¿Qué son? ¿Para qué los necesito? ¿No es suficiente con la virtualización? ¿Son solo una moda o su popularidad tiene una sólida razón de ser? Bueno, antes de la virtualización solíamos tener una infraestructura con un sistema operativo y luego, por encima, corren nuestras aplicaciones con todas sus dependencias instaladas. Los contenedores y las máquinas virtuales se parecen en que ofrecen un aislamiento de recursos parecido, pero los contenedores son bastante más portables y eficientes. Los contenedores dan solución al problema de cómo llevar el software de manera confiable desde un entorno hasta otro. Entonces, esto lo puede hacer el desarrollador en su propia máquina local, pasarlo a un entorno de test, pasarlo luego a un entorno de integración, incluso a producción y quizás a una máquina física en un data center o en una máquina virtual que esté en un cloud privado o público. Las máquinas virtuales, pues como he sabido, incluyen toda la aplicación con sus dependencias binarias y bibliotecas, con todo el sistema operativo huésped y esto, claro, pues ocupa bastante espacio en términos de disco. Los contenedores, pues son bastante más ligeros. Incluyen la aplicación con sus dependencias, sí, pero comparten el kernel con otros contenedores, ejecutando procesos de manera aislada en un espacio de usuario en el sistema operativo huésped. Los contenedores de Docker no están ligados a una infraestructura específica. Se ejecutan en cualquier entorno, con cualquier infraestructura, incluso en la nube. Bien, ¿qué es Docker? Vamos a tratar de dar una definición sencilla. Pues Docker es una plataforma abierta, open source, para el desarrollo, entrega y ejecución de aplicaciones. Nos permite separar aplicaciones de su infraestructura para entregar software más rápidamente. Con Docker podemos administrar la infraestructura de la misma manera en que administramos aplicaciones. Y así es como podemos reducir significativamente el tiempo que hay entre la escritura del código, la escritura de nuestras aplicaciones y su ejecución en un entorno de producción, por ejemplo. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a Docker que parece que promete. Aquí podéis ver los elementos fundamentales de Docker. En primer lugar, el Dockerfile. Este fichero es como la receta que necesitamos para elaborar nuestras plantillas de contenedores. Es un documento de texto plano que contiene todos los comandos que normalmente ejecutaríamos a mano para construir una imagen de Docker. Docker. Para entendernos es básicamente un script lleno de instrucciones. Entonces Docker puede construir las imágenes automáticamente leyendo estas instrucciones del Dockerfile. Luego tenemos las imágenes. Yo he querido poner aquí el logo de Atlassian porque nos vamos a centrar en imágenes de aplicaciones Atlassian sobre todo. Bueno, pues las imágenes son la base de los contenedores. Son las plantillas. Cada vez que nosotros usamos Docker y lo ejecutamos, lo que le estamos diciendo es qué imagen es la que queremos. Por ejemplo, una imagen del sistema operativo Ubuntu. Entonces una imagen no es nada más que un sistema de ficheros y unos parámetros que se usan en tiempo de ejecución. No tienen estado, no tienen cambios, no cambian nunca. Y Docker lo que hace es almacenar estas imágenes en el host. Si la imagen no está presente ahí, en el host, pues entonces la descarga. ¿La descarga de dónde? De un registro de imágenes. Es la imagen que tenéis en la parte superior. En este caso, ilustra Docker Hub, que es el registro por defecto que nos ofrece Docker en la nube. Entonces una imagen de Docker es capaz de hacer bastantes cosas. Por ejemplo, puede iniciar una base de datos, puede añadir datos a esa base de datos, puede almacenarla para que se use más tarde y esperar incluso para que otro compañero, otro miembro del equipo haga uso de ella más tarde. Finalmente tenemos los contenedores. Son los entornos que queremos crear. Los entornos aislados. Las ejecuciones, las instancias en ejecución de una imagen. Y luego ya en cuanto a arquitectura, algún detalle técnico. Podríamos decir que Docker se basa en una arquitectura de cliente-servidor. Tenemos una parte cliente. Esa parte cliente se comunica con un demonio, con un proceso Docker. Este proceso es el que hace el trabajo duro de levantar, de construir, de ejecutar y distribuir los contenedores. Y entonces la parte cliente y el proceso pueden estar ejecutándose en la misma máquina, en el mismo sistema. Pero al ser una arquitectura cliente-servidor, pues podemos distribuirlos. Podemos tener el cliente en un lugar y el proceso Docker, el demonio, en otra máquina. ¿Cómo se comunican? Pues habitualmente por REST, HTTP o bien por Sockets Unix, a través de una interfaz de red. Bueno, ¿por qué Docker? Docker es ligero, es rápido. Esos ya son dos beneficios muy claros. Nos proporciona una alternativa viable, efectiva en coste, a las máquinas virtuales tradicionales basadas en hipervisores. Y nos deja más capacidad de máquina para conseguir los objetivos de negocio que tengamos. Entonces, pensar por ejemplo en entornos que tienen escasos recursos disponibles, donde necesitamos hacer más con menos recursos. Pues en este tipo de casos, los contenedores son una solución más eficiente que la virtualización. Docker hace más sencillo el ciclo de vida de desarrollo. Permite que los desarrolladores trabajen en entornos estandarizados. Utilizan contenedores locales. Estos contenedores locales proporcionan servicios y aplicaciones. Y naturalmente, podemos integrar Docker en nuestro flujo de integración continua, en nuestro flujo de trabajo de desarrollo continuo. Entonces, pensad por ejemplo en la situación siguiente. Tenemos un equipo de desarrolladores. Estos desarrolladores están trabajando localmente, elaborando código y quieren compartir su trabajo con otros colegas utilizando contenedores Docker. Una manera de hacerlo, pueden utilizar Docker para hacer push de sus aplicaciones. Push quiere decir subir una imagen a un registro de imágenes. Esto lo hacen en un entorno de test. Y así pueden ejecutar de manera automatizada test en esa instancia nueva. Cuando los desarrolladores encuentran problemas, los pueden arreglar en ese entorno de desarrollo. Luego pueden redesplegar para hacer testing en un entorno de testing. Cuando completan la fase de testing, pues pueden entregar la aplicación parcheada, de manera tan simple como haciendo push de la imagen actualizada al entorno de producción. Por lo tanto, una plataforma basada en contenedores Docker nos da más portabilidad. Nos permite ejecutar un entorno de manera repetible, de manera predecible en el host local de un desarrollador, en una máquina virtual, en una máquina física, dentro de un data center, también en la nube o en entornos mixtos. Esta portabilidad y esta ligereza que tiene Docker, lo hace ideal para que las cargas de trabajo se manejen de manera dinámica, sea fácilmente escalable, se pueda adaptar a las necesidades de nuestro negocio en tiempo real. Aplicaciones distribuidas. Docker nos permite ejecutar aplicaciones distribuidas en cualquier lugar, por lo que es ideal para este tipo de arquitectura. Ya sabéis que tradicionalmente partimos de unas arquitecturas monolíticas y en el futuro las aplicaciones tienden, estamos tendiendo a ejecutar microservicios más pequeños en armonía que se comunican entre ellos. Entonces, en vez de tener grandes aplicaciones, lo que hacemos es dividir la funcionalidad en esos pequeños servicios. Y los contenedores lo que hacen es empaquetar todas esas dependencias que nuestro software necesita para ejecutarse. Entonces, por supuesto, esto tiene beneficios claros a la hora de construir entornos de desarrollo, porque entrega aplicaciones y los ejecuta en entornos de producción de una manera bastante más flexible. ¿Qué más nos ofrece? En definitiva, ¿qué valor añadido nos ofrece Docker? Pues estas cuatro características que veis en pantalla lo resumen bastante bien. En primer lugar, como hemos comentado, formato estándar para empaquetar aplicaciones. Otro beneficio claro es que tiene interfaces claramente definidas. Se pueden reutilizar los pasos. Por ejemplo, podemos reutilizar un Dockerfile, una misma receta, tantas veces como queramos y siempre va a construir la misma imagen. Y además nos proporciona un registro centralizado de imágenes. Esto es ideal para coordinar múltiples desarrolladores que necesitan trabajar siempre con entornos consistentes. Bien, ¿cómo trabajo con Docker? ¿Cómo puedo empezar? Vale, pues el comando que veis en pantalla tiene una sintaxis no muy complicada y hace estos siete pasos. En primer lugar, recupera la imagen de Ubuntu del registro. Si os fijáis, está especificado en el comando Ubuntu, ese es el nombre de la imagen. Aquí en el comando no se ha especificado la versión que se quiere utilizar, por lo tanto, en este caso tomaría la última disponible en el registro para esa imagen. Sin embargo, es buena práctica, si no queremos llevarnos sorpresas, especificar qué versión de la imagen queremos utilizar. En segundo lugar, crea un nuevo contenedor. Esto es porque estamos haciendo un Docker Run, estamos pidiendo que se ejecute un nuevo contenedor. Asigna un sistema de archivos y monta una capa de lectura y escritura. Recordad que esta es la base de los contenedores en Docker, un sistema de archivos UFS. Asigna una interfaz de red y nos da una dirección IP disponible, tiene un DNS propio, capaz de generar dinámicamente esa IP. Y coloca nuestro contenedor en una red, en una red propia. Finalmente ejecuta el proceso que hemos especificado en el comando. Aquí en este ejemplo se trata del shell, BIMBASH. Y además, captura y proporciona salida para la aplicación. Es decir, podemos consultar, mediante otro comando, Docker Logs, cuál es la salida que está teniendo la aplicación que se está ejecutando en nuestro contenedor. Bien, lo siguiente es un breve resumen de los comandos más utilizados para manejar imágenes y contenedores. El primero es simplemente para consultar la versión de Docker que tenemos instalada. Nos va a devolver la versión tanto de la parte cliente como de la parte servidor. Y luego, pues para manejar imágenes, los comandos típicos, pues Docker Images para hacer un listado de las imágenes disponibles. Docker, seguido del identificador de la imagen, nos va a dar detalles de una imagen en particular. Con PulliPush podemos descargar o bien subir, respectivamente, imágenes en un repositorio. Y luego, pues para manejar contenedores, tenemos los comandos run, para ejecutar, lo hemos visto antes. PS, para listar aquellos contenedores que actualmente están en ejecución. Luego tenemos comandos para parar, iniciar y reinicializar contenedores. Y finalmente, con RM, podemos eliminar definitivamente un contenedor. Algo que nos interesa hacer a menudo, precisamente, pues para que cada vez que creamos un contenedor, esté limpio y no esté polucionado con datos de ejecuciones anteriores. Hay otros muchos comandos que podéis consultar en la documentación oficial, por supuesto. Vamos a ver ahora cómo Docker y Aldaxian pueden hacernos más felices. Bien, pues como veis aquí, Bamboo y Docker se llevan bastante, bastante bien. El beneficio principal para los desarrolladores está en la integración continua y en la entrega continua. A ver, un ejemplo realista. Todos los desarrolladores que trabajan en un equipo, en un mismo equipo, utilizarían el mismo Dockerfile. Nos interesa trabajar con una imagen que es igual para todos, para que no haya diferencias en los entornos. Entonces, cuando llega el momento de hacer la integración de código, típico merge de una nueva funcionalidad, pues para testearla, etcétera, etcétera. Tenemos a Bamboo, que es nuestro servidor de integración continua, que automáticamente va a lanzar un despliegue en un contenedor que utiliza esa misma imagen. Y luego, cuando vamos a desplegar en un entorno adecuado, para hacer las pruebas pertinentes de calidad o incluso en producción, pues de nuevo podemos utilizar esa misma imagen. Así pues, estamos aprovechándonos de la consistencia de las imágenes de Docker. En un flujo de trabajo que además está automatizado gracias a Bamboo. Bamboo y otras herramientas Aldaxian que aquí no he añadido, pero que se dan por supuesto. Todo esto se consigue gracias a la tarea de Docker que incorpora Bamboo. Bamboo se integra con mucha facilidad con Docker. Ya lo hacía antes, porque con Bamboo siempre podemos configurar tareas personalizadas para ejecutar los comandos que queramos. Pero, más tarde se incorporó una tarea específica de Docker que nos facilita bastante esa configuración. Bien, damos un repaso breve a los agentes en Bamboo. Los agentes de construcción en Bamboo son servicios que ejecutan trabajos de construcción. Y Docker es una tecnología de contenedores, como hemos visto, que nos deja definir una imagen que incluya todo lo que necesita nuestra aplicación o nuestro servicio para ejecutarse. Entonces, usáis esa imagen para crear nuevas copias siempre que se necesite escalar. Cada Docker imagen, recordad, es una plantilla. Cada imagen de Docker es una plantilla para los contenedores. O sea, en otras palabras, un contenedor es una instancia en ejecución de una imagen. Los agentes de Docker son agentes de Bamboo que se ejecutan en contenedores de Docker y nos simplifican la creación y la gestión de esas construcciones, permitiendo múltiples agentes remotos que se pueden ejecutar en el mismo host sin que haya conflicto de requisitos. Porque recordad que cada contenedor es un entorno aislado. Esto hace más fácil duplicar, distribuir cambios entre los agentes de construcción. También usar scripts para crear y mantener agentes. Porque una vez que tenemos una imagen la podemos reutilizar tantas veces como queramos. Y nos ahorramos todo ese tiempo de proceso manual que nos llevaría a instalar todas las dependencias, todos los ejecutables necesarios para las aplicaciones en cada uno de los agentes. Entonces, ¿cómo puedo obtener estas imágenes para los agentes remotos de Bamboo? Pues Atlassian actualmente tiene estas dos que veis en pantalla y las tiene en Docker Hub. Una se llama Base, Base Agent, y la otra es un agente con plataforma Java. Los dos se pueden utilizar tal y como vienen o se pueden personalizar para que se ajuste a vuestras necesidades. Una vez que tengáis instalado Docker, podéis usar esas imágenes para probar los agentes de Docker, si no lo estáis utilizando ya. Y las dos imágenes están basadas en Ubuntu, en una imagen muy básica de Ubuntu. Bien, la tarea de Docker que antes mencionaba. Esta tarea de Docker nos permite hacer tres acciones. Una es construir una imagen en un job. Esto lo que va a hacer es tomar un Dockerfile, construir una imagen. Además tiene un cacheo. Si se vuelve a ejecutar esa construcción, va a utilizar, a menos que digamos lo contrario, y forcemos una reconstrucción, la construcción que hizo anteriormente de esa imagen. Y la guardará como un fichero en el lugar, en el directorio que nosotros le indiquemos. También nos permite ejecutar un contenedor de Docker. Se monta en un directorio de trabajo. Podemos especificar ahí también nuestros propios parámetros. Y cuando acaba esa ejecución, el contenedor normalmente se destruye. A menos que queramos que persista en ejecución, lo que va a hacer por defecto es destruirlo. Y, finalmente, puede hacer también un push a un registro de Docker. Podemos coger la imagen que hemos generado y meterla dentro de un registro de Docker. Registros de Docker, pues hemos mencionado uno que es Docker Hub. Es el que nos ofrece Docker por defecto en la nube. Pero también podemos utilizar un registro personalizado. Nexus, Artifactory o incluso Docker Registry. En esta imagen trato de resumir un poquito cómo es la arquitectura de Pipelines en Bitbucket. Bitbucket, como sabéis, es la solución de control de versiones de Atlassian. En este caso se refiere a la versión en la nube, Bitbucket Cloud. Y lo que hace en el Pipelines es que nos ejecuta las construcciones en contenedores de Docker. Estos contenedores cogen una imagen de Docker, levantan una instancia. Ahí está definido un entorno de construcción. Y, si no indicamos otra cosa, va a utilizar un entorno por defecto que es el que veis en pantalla. Esa imagen por defecto, Default Image, que constaría de un Ubuntu 14.04, con Java instalado, Git, Maven, preparado para construir aplicaciones Java. Pipelines, pues soporta construcciones en cualquier imagen disponible de Docker. Además, pueden ser imágenes privadas o públicas dentro de Docker Hub. También podemos usar nuestro propio registro. Mientras no esté en una red privada. Redes privadas no están accesibles. Tampoco soportaría todavía Docker Compose. Creo que muy pronto Atlassian lo va a implementar. Hoy por hoy no está disponible. Pero sí que podéis utilizar prácticamente cualquier lenguaje. Node o plataforma como Node, Ruby, Python, PHP. Hay bastantes. Y está muy bien documentado. Por último, la depuración. Podemos depurar, podemos testear la construcción que nos hace Pipelines en local con Docker. Por ejemplo, podemos comprobar si la imagen de Docker se ajusta a las necesidades de nuestra configuración inicial. Lo que haríamos sería preparar nuestro entorno local. Nos aseguramos que tenemos una copia del repositorio de Bitbucket. Nos aseguramos de que tenemos el fichero YAML, Bitbucket Pipelines. Esto lo podemos hacer simplemente con un clon del repositorio Git. Nos instalamos Docker en la máquina local y ahí ya podemos empezar a testear. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues hasta aquí toda la introducción a Atlassian y Docker. Ahora podríamos ver algún caso práctico como por ejemplo la entrega continua. Esto es una simplificación del flujo que podemos implementar para tener entrega continua utilizando containers Docker. Vamos a revisar más o menos cómo sería este flujo típico. Si yo tengo una tarea en Maven que necesito generar para conseguir un artefacto que luego tiene que ser testeado y compartido con otros equipos, pues puedo configurar un checkout de código de Bitbucket. Esto lo que hace es que se descarga ese código. Mi tarea de Maven construye ese artefacto. Además lo comparte automáticamente. Pero claro, a lo mejor no todo el mundo en mi equipo necesita las mismas dependencias o la misma versión de Java que yo estoy utilizando. Entonces esto no es problema porque entonces yo uso Bamboo para empaquetar el artefacto que acabo de generar con todas sus dependencias, las que yo necesito evidentemente, en un contenedor de Docker. Y lo ejecuto como parte de mi proceso de construcción, me aseguro de que está bien construido y luego hago un push, es decir, lo subo a un registro para compartirlo con mi equipo. Quien quiera utilizarlo lo tiene disponible en ese repositorio centralizado. De esa manera nos ahorramos horas buscando dependencias, intentando arreglar versiones que no cuadran. Y aquí está claro cuál es el beneficio en eficiencia que comentábamos antes. Los contenedores Docker nos dan un camino rápido para crear sandboxes, entornos aislados. Nos permiten ejecutar test sin tener que preocuparnos de si vamos a romper algo, si nos vamos a cargar un servidor que está en ejecución, si va a afectar a otros procesos que están en ejecución. Porque trabajamos siempre con entornos aislados. Los podemos utilizar además para compartir aplicaciones y para acelerar toda la entrega de manera consistente en nuestros equipos. Para saber más sobre este caso de uso, os voy a recomendar que veáis la presentación que hizo mi compañero Fernando Yaca, del centro experto Atlassian, en el reciente CodeMotion, que tuvo lugar hace pocas semanas. Aquí tenéis el enlace a los recursos de la demo en GitHub, donde vais a encontrar también enlaces al vídeo de YouTube y a las slides de la presentación. Os lo recomiendo porque es muy interesante y vais a ver con más detenimiento cómo se pueden confiar esas pruebas de integración, qué distintas maneras tenemos de hacerlo, de qué manera podemos sincronizar, coordinar nuestros contenedores para asegurarnos de que se ejecutan en el orden correcto, etc. Vamos a ver un segundo caso de uso, también típico, pues es la provisión de entornos. Podemos generar entornos de desarrollo o de evaluación de productos, entornos para hacer demos, entornos para hacer testing de QA, todo esto de manera automatizada, como hemos visto. Entonces aquí tengo que hacer una breve nota para aclarar que Atlassian solamente proporciona una versión oficial de la imagen de Bitbucket para Docker. Pero bueno, podemos utilizar imágenes de terceros en Docker Hub, hay un montón, o generar nuestras propias imágenes a partir de una imagen base. ¿Y la estrategia para generar nuestros entornos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la óptima? Depende de nuestras necesidades. Por ejemplo, podemos generar imágenes al vuelo con bambú y desplegarlas en un registro en la nube o en local. Recordad que podemos elegir entre Docker Hub, Amazon, Artifactory, Docker Registry, Nexus, un repositorio de binarios, sin ningún problema. Entonces así, las imágenes se generan sólo cuando hay un cambio de versión del producto y se pueden reutilizar múltiples veces. Un entorno podría estar compuesto por una o varias máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales, pues, a lo mejor nos interesa que se generen con un script de background, por ejemplo, o con alguna otra utilidad de orquestación. Y para entornos de evaluación y desarrollo, la mayoría de ocasiones será suficiente con utilizar instalaciones con base de datos en memoria. Pero en otros casos, cuando necesitéis persistencia de datos, cuando necesitéis reproducir un entorno de producción o inicializar la base de datos con datos de prueba, sería necesario automatizar la conexión a un sistema de bases de datos externo. Esto quiere decir que quizás tendríais que valorar la posibilidad de utilizar un despliegue multicontenedor, por ejemplo, con Docker Compose. Luego, por otro lado, tened en cuenta que el uso de Docker y en general de plataformas de contenedores es una posibilidad más que tenemos. Es una solución muy flexible y útil en muchos casos, pero no es obligatoria. Es decir, no todos los componentes necesitan ejecutarse en contenedores necesariamente. Por ejemplo, cabe plantearse que los sistemas que cambian de versión con poca frecuencia se ejecuten fuera de Docker. Un ejemplo podría ser una base de datos que se ejecuten en un sistema remoto o en la misma máquina, pero fuera de un contenedor. ¿Por qué? Pues porque esa base de datos resulta que está compartida por un montón de servicios, no cambia de versión a menudo, se mantiene siempre estable en la misma versión a lo largo del tiempo. Entonces, ahí pierde atractivo la solución de utilizar un contenedor para la base de datos. ¿Hasta dónde podemos llegar con Docker? Bueno, pues realmente la imaginación es el límite prácticamente, ¿no? Lo que estáis viendo es una charla de Nicola Paolucci que os recomiendo vehementemente. La hizo en el último Atlas Camp y nos hace una explicación muy interesante acerca de cómo montar clústeres de microservicios pues controlando nuevas máquinas al vuelo, desplegando servicios en el orden que queramos, enlazando aplicaciones que están relacionadas juntas, con balanceo de carga, haciendo reinicios y moviendo contenedores cuando fallan automáticamente. Bueno, en definitiva, un clúster prácticamente autónomo. Y hemos llegado ya a la parte de demo. Vamos a ver una pequeña demostración, muy sencillita, basada en la dockerización de BitBucket. En esa imagen que nos proporciona Atlassian para ejecutar BitBucket dentro de un contenedor Docker. Pues dockerizamos BitBucket. ¿Cuáles son los prerequisitos? Si estamos en Intel x86, seguramente tendremos que activar la virtualización en la BIOS, si no lo está. En Windows tendremos que utilizar Docker for Windows si es una versión Windows 10. Si no, utilizaremos Toolbox. Lo que hace es levantar una máquina virtual, la Docker Machine. Y en Mac lo mismo, si es una versión reciente, con Docker for Mac. Y si no, pues utilizaremos Toolbox para Mac. Luego vamos a clonar el repositorio Git que se encuentra en la dirección que veis ahí, en esa URL. Ahí están todos los ficheros que necesitamos para montar nuestra imagen. Hacemos checkout de la rama master. Importante, si queremos aprovecharnos del makefile que viene, que es simplemente de comodidad para no tener que escribir los comandos Docker a mano, tendremos que modificar el fichero makefile porque no está mantenido al día. Es decir, que tiene comandos obsoletos. Os lo digo por si se os ocurre hacer make y veis que no funciona. Es por eso. Luego ejecutaremos el terminal de Docker, el que viene instalando la Toolbox. Y KiteMatic, que es una interfaz de usuario, una interfaz gráfica. Opcionalmente, si queréis hacer uso del makefile, como os decía, vais a tener que descargaros make, si estáis en Windows, e instalarlo en ruta, en usrbin, porque si no, no estará disponible. Vale, pues vamos a echarle un vistazo a esto. Lo primero que os quería mostrar es todas las imágenes que nos proporciona Atlassian en Docker Hub. Como veis, aquí nos encontramos con la que os anunciaba antes, agentes para bambú. Tenéis las imágenes por defecto, imágenes base. Tenéis imágenes que ya corresponden a productos antiguos, como esta de Stash, etc. Y este es el repositorio de Bitbucket, donde tenemos los recursos necesarios para montarnos una imagen de Bitbucket para Docker. Aquí están las instrucciones, muy bien detalles en el Readme sobre cómo hacerlo. El primer paso es descargar, evidentemente, el código. Tenemos que hacer un clon. Esto lo podemos hacer desde aquí mismo o con una instrucción git, con un comando git. Hacemos un git clone. Yo os recomiendo que utilicéis SourceTree, que también es de Atlassian, y nos facilita el proceso. ¿Veis? Aquí tengo SourceTree, he abierto este repositorio y lo que estáis viendo es la rama master. Ya la tengo aquí en Checkout. Así que ya puedo hacer aquí mi construcción para generar la imagen. Antes de eso, vamos a echarle un vistacillo al contenido del repositorio. Como veis, ya lo tengo descargado aquí en local. Y estos son los ficheros principales. Docker Ignore, ya sabéis, esto es como git ignore. Aquí pongo todos los ficheros que quiero dejar al margen. En Docker Repositorio simplemente especifico cuál va a ser el repositorio que se va a utilizar. Y luego tengo una serie de scripts y el makefile que os anunciaba antes. Los tengo abiertos en el editor Notepad. Aquí, con colorido para que se entienda mejor. Este es el famoso Dockerfile. La receta que utilizamos para construir nuestra imagen de BitBucket. Es una lista de instrucciones, como os decía. Es un script, básicamente, que Docker sabe leer, interpretar y ejecutar. Para entender exactamente qué hace cada uno de los comandos. Es bastante intuitivo, pero lo podéis consultar en la documentación oficial. Basta decir que aquí simplemente está especificando a partir de qué imagen del repositorio disponible. Vamos a trabajar y, a partir de aquí, va ejecutando instrucciones. Tened en cuenta que por cada instrucción que ejecutéis, Docker crea una capa en la imagen. Sí, porque Docker es como una cebolla. Va creando capitas en la imagen y esto a veces puede hacer que las imágenes crezcan bastante. Es por ello que es mejor no abusar de los comandos run, por ejemplo, encadenándolos con doble ampersante aquí o bien incluso se podrían, si son comandos que ya son para inicializar el contenedor, externalizarlos a un script. Lo siguiente que hace es definir cuentas de usuario sin privilegios. Esto es para ejecutar la aplicación y luego más adelante utilizará estas variables para definir los permisos en los directorios donde se va a instalar BitPacket. Bien, define BitPacket Home y el directorio de instalación de BitPacket. ¿Qué versión se va a utilizar de BitPacket? A continuación la utiliza para componer la URL del paquete instalable de BitPacket. Esto es lo que tenéis que hacer es apuntar siempre al archivo comprimido. Para hacer la descompresión, es un tarjeteta, lo descomprimís, primero creáis la estructura, como veis aquí. Se ejecuta toda la creación de directorios, asignación de permisos adecuados para cada uno y luego ya sí se hace la descompresión. Se instala el contenido del paquete que nos acabamos de descargar y luego copiamos el EntryPointSH, que es el script que inicializa el contenedor. Acordaos que está justamente aquí. Lo único que hace es comprobar si el usuario actual es root o no, para ejecutar el script de inicialización de BitPacket. Cambiando el usuario se hace falta. Entonces, ¿por qué hace copi? Pues porque lo tenemos fuera del contenedor y lo que queremos hacer es incluirlo. Que esté dentro. Para que al inicializarse, aquí, donde especificamos EntryPoint, sea lo que se ejecuta en primer plano. Además, especificamos aquí un volumen. También, en Docker los volúmenes son partes del sistema de ficheros que nos permite tener persistencia. Porque los contenedores, como sabéis, no disponen de ella, no disponen de persistencia. Con la definición de volúmenes ganamos esa funcionalidad. La posibilidad de persistir datos entre distintas ejecuciones del contenedor y, además, la posibilidad de compartir esos datos con otros contenedores. Por lo tanto, en esa ubicación de disco se salta el UFS propio del contenedor y aquí podemos poner datos que van a ser reaprovechados por múltiples ejecuciones o por varios contenedores. Bien, pues entonces lo que hace a continuación es definir cuáles son los puertos de HTTP y de SSH que necesita BitPacket para funcionar y ya está. Eso es todo. Por lo tanto, ¿cómo lanzamos la construcción de la imagen? ¿Lo podemos hacer a mano? Bueno, pues ahora vamos a verlo. ¿Cuál sería el comando necesario para ejecutarlo a mano? Pero claro, lo ideal aquí sería que imágenes como esta se pudieran construir de manera automatizada. Ya sabéis que abriendo simplemente Bamboo y configurando un job con la tarea Docker, ahí podemos configurar nuestra tarea de construcción de imagen y de ejecución de imagen. El makefile, como os decía, hay que corregirlo. Cuando lo abráis, a ver si podemos comparar las dos versiones. Esta es la versión online. Veis que no es igual que la que yo tengo aquí. La que yo tengo incorpora las instrucciones que nos da el README, que el README sí está actualizado con las instrucciones correctas. Estos son los comandos que habría que poner en el makefile para que funcione. Bien, entonces como veis, lo que hace es simplemente un run del contenedor, especifica los puertos, el interno del contenedor y el externo de la máquina huésped al que corresponde, especifica cuál es la imagen de Bitbucket que se va a construir y la ruta del volumen, ese volumen para persistir datos que hemos definido. Vale, vamos a ver un ejemplo. Mirad, aquí tenéis la consola, el terminal, el quick start terminal que nos da Docker en Windows, con la toolbox. Entonces, por ejemplo, aquí podéis, mientras tengáis Docker en ruta, pues podéis ejecutar comandos Docker. Por ejemplo, con Docker version, como veis, puedo consultar cuáles son las versiones de cliente y servidor. Con Docker images, puedo ver qué imágenes tengo aquí en local. ¿Veis? Ya tengo aquí preparada la Atlassian Bitbucket Server, la he tenido que preparar porque, bueno, lleva su tiempo descargarla. Ocupa 647 megas, ¿vale? Y con Docker PS puedo ver qué contenedores tengo ejecutándose. Ahora mismo tengo una instancia, ¿veis? Con el comando entrypoint.sh en primer plano, es decir, la imagen de Bitbucket Server en el puerto 7990. Ya la tengo lista en ejecución para ahorrar tiempo. Si la levantara ahora desde cero, bueno, nos tocaría esperar un poquito. Son unos 30 segundos más o menos de... No tarda demasiado en construirse, pero luego Bitbucket también necesita un tiempo, la propia aplicación Atlassian necesita un tiempo recién instalada para inicializarse. Entonces, para ahorrarme esa espera, la tengo ya en ejecución. Y antes de enseñarosla, quiero que veáis, bueno, ¿cómo la levantaríamos desde aquí? Es obvio. Con el make famoso, podríamos hacer simplemente un make run. Y tal y como está aquí definido, nos ejecutaría primero el target data para crear ese volumen. Y luego el run, propiamente dicho, que nos ejecuta una instancia de esa imagen. Esta es una manera de hacerlo por línea de comandos. Pero, además tenéis Kitematic, que nos facilita todavía más las cosas, porque esto es un panel de control para gestionar de manera visual, con una aplicación de Windows, nuestros, nuestras imágenes y contenedores. Veis aquí a la izquierda, me va listando todos los contenedores que tengo en la máquina virtual que he levantado. La máquina virtual de Docker Machine, la de Toolbox. Entonces, como ya tengo este contenedor creado, levantado, me aparece aquí listado, y lo que veis aquí en la zona central, es el equivalente a ejecutar DockerLogs. Recordad que DockerLogs me permite ver la salida. Ah, perdón, tengo que especificar el contenedor. A ver si lo tengo por aquí. Y no lo tengo que volver a escribir. Sí, ¿veis? Tengo que especificar el ID del contenedor, que es este de aquí. Se lo indico, y a continuación me saca, pues, toda la salida de registro, de log, de mi aplicación BitPacket. Es lo mismo que estamos viendo en la zona central de Kitematic. ¿Veis? Aquí puedo comprobar, pues, si ha habido cualquier error en la inicialización de la aplicación, si ha fallado la inicialización de plugins, si no se ha podido abrir el puerto, si no ha podido escuchar el puerto que le hemos especificado, lo que sea. ¿Vale? Aquí a la izquierda, aquí a la derecha, podéis ver las IPs y los puertos. Al contenedor de Docker se le asigna una IP disponible. Es una IP local, como veis en este caso es 192, 168, 99, 100. Y se pone a escuchar por los puertos que le hemos indicado. El 7990 para HTTP y el 7999 para SSH. Esto, recordad que estaba especificado en nuestro Dockerfile. Son los puertos que están expuestos. Aquí abajo, vemos también el volumen que habíamos definido en el mismo Dockerfile. Aquí en Settings, pues, tengo todas las variables de entorno, el nombre del contenedor, y puedo gestionar, pues, el contenido de esas variables, lo puedo editar, guardando los cambios, eliminando el contenedor, etc. En definitiva, que desde aquí, pues, tengo acceso a un montón de opciones que me facilitan, de una manera visual, la gestión de mis contenedores. Y ahora sí, os quiero enseñar cuál es el resultado. Aquí. He puesto la IP con el puerto 7990, y efectivamente, ahí está BitBucket ejecutándose. No hay nada, porque evidentemente, la imagen que hemos construido no contiene datos iniciales. Está vacía, pero ya tenemos, de una manera, pues, muy ágil, muy rápida, una instancia de BitBucket ejecutándose en un contenedor de Docker, que ahora podemos entregar en el entorno que más nos convenga. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, pues, tras esto, podemos abrir el turno de preguntas. Espero que os haya resultado de interés y de utilidad. Y, bueno, estoy aquí, pues, a vuestra disposición para resolveros cualquier cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduard. Pues ahora, si os parece, vamos a responder a todas las preguntas que hemos ido recibiendo. Bueno, la primera pregunta, Eduard, dice, ¿se pueden dockerizar todas las aplicaciones Atlassian? Sí, la respuesta es sí. No hay ningún problema. Todas las aplicaciones Atlassian pueden ser dockerizadas y, de hecho, vais a encontrar con facilidad imágenes ya hechas, ya disponibles en Docker Hub, de esas aplicaciones. Esto es una iniciativa que han llevado a cabo, pues, desde dentro de Atlassian, de manera extraoficiosa, algunas personalidades destacadas, como Nicola Paolucci, que os comentaba antes, pero hay un montón de personas que están colaborando, añadiendo imágenes de todas estas aplicaciones. Oficialmente está la BitBucket Server, que es la que hemos visto. Pero no vais a tener ningún problema en generar vuestras propias imágenes y tomarlas como base, pues, para, a partir de ahí, crear imágenes más sofisticadas. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues, te comento la segunda pregunta. ¿Las soluciones que has presentado son válidas para otras herramientas que no sean de Atlassian? Claro. Por supuesto. Es decir, si se refiere a las plataformas, por ejemplo, al servidor de integración continua, al sistema de control de versiones, etcétera, etcétera, todos estos son elementos que, evidentemente, no tienen por qué ser los propios de Atlassian. Nosotros, pues, era el tema central de este webinar, tratar las aplicaciones Atlassian en combinación con Docker, pero podéis utilizar cualquier otra solución de mercado. Por ejemplo, podéis sustituir Bambu por Jenkins o podéis utilizar, pues, no sé, el repositorio GitHub en lugar de BitPacket. No hay ningún problema por eso. Muy bien, pues, ¿se pueden ejecutar varias aplicaciones en un solo contenedor? Sí. La respuesta corta es sí, pero tiene sus inconvenientes. En primer lugar, de entrada, no está muy alineado con la filosofía de Docker ejecutar múltiples aplicaciones en un contenedor. Pues, por las razones que ya he explicado durante la presentación, Docker está pensando sobre todo para aislar aplicaciones con sus dependencias. Si empezamos a meter más de una aplicación en un mismo contenedor, pues, podría darse el caso que necesitaran dependencias mutuamente excluyentes, es decir, que hubiera un conflicto de requisitos y perdemos esa ventaja. Ahora, ¿hay casos en los que tiene sentido? ¿Puede ser razonable meter más de una aplicación en un mismo contenedor? Pues, sí. Por ejemplo, una instancia de base de datos, Redis, por ejemplo, que solo necesita una única aplicación Node, por ejemplo, pues, tiene sentido que tanto la aplicación como la base de datos estén en el mismo contenedor. En ese caso, sí que podría estar justificado. Pero, ya digo, lo ideal sería una aplicación por contenedor. Muy bien, pues, una nueva pregunta. ¿Podemos hacer integraciones con otras aplicaciones que no estén dockerizadas? Sí, claro. Por supuesto, la comunicación de aplicaciones dentro de los contenedores, es decir, no se limita a los contenedores en sí. Es decir, los contenedores pueden comunicarse unos con los otros, pueden enlazarse a través de la red, pero también podemos comunicarnos con aplicaciones que están corriendo fuera. Es lo que os comentaba durante la presentación. Es decir, lo de meter en contenedores, lo de dockerizar, es una opción que tenemos, no es obligatorio. Entonces, puede ser que existan casos en los que no sea conveniente utilizar una aplicación dentro de docker, sino tener un despliegue fuera de contenedores, y no habría ningún problema porque los contenedores se integrarán con ella. Un ejemplo clásico, pues, una instancia de base de datos Oracle, que es prácticamente inmutable en versión a lo largo del tiempo, y que es compartida por, porque es una herramienta corporativa, es compartida por múltiples aplicaciones. Bueno, pues, en ese caso, tiene sentido mantenerla fuera de un contenedor, porque no nos aprovechamos demasiado de las ventajas. Tenemos una nueva pregunta. ¿Puedo tener alta disponibilidad basada en contenedores docker? Sí, 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 por supuesto. De hecho, es un caso de uso muy, muy típico. Para esto se utilizan los clústeres. ¿De acuerdo? Entonces, no lo hemos mencionado porque quedaba fuera del alcance de la presentación de hoy, pero podemos gestionar clústeres de contenedores docker con distintas herramientas, con distintas utilidades, con distintos sistemas de orquestación. Pues, por ejemplo, el de docker nativo es docker swarm. Buscad información sobre ello, veréis que sirve precisamente para eso. Por ejemplo, podemos tener alta disponibilidad en nuestras aplicaciones, podemos tener balanceo de carga en múltiples nodos o con Kubernetes, por ejemplo. Hay distintas opciones. Además, tenemos también un montón de plataformas en la nube que nos dan ya un entorno preparado para esto, con un montón de servicios orientados a la alta disponibilidad. Muy bien, nos llegan más preguntas. ¿Permite Bambú la creación de jobs como en Jenkins durante la creación de la imagen docker para evitar tener que crear el pipeline siempre? Creo, si lo he entendido bien, sí. Sí. No hay ningún problema. Vamos a ver, en Bambú, nuestros planes de construcción se dividen en stages, en fases, y luego dentro de las fases podemos definir distintos trabajos. Los trabajos que definamos ahí se van a ejecutar en paralelo, y luego dentro de cada trabajo múltiples tareas, que esas sí que son secuenciales. Entonces, tenemos la posibilidad de ejecutar distintos trabajos en paralelo, y luego dentro de cada trabajo, las tareas que secuencialmente deban ejecutarse en cada uno de esos hilos, en cada uno de esos hilos de construcción. Así que sí, los planes de construcción de Bambú admiten tanta flexibilidad como los de Jenkins, no hay ningún problema. Esta misma persona nos pregunta que si podemos compartir el enlace que has comentado antes de Nicola Paolucci. Lo compartiremos luego, al final de la presentación nos facilitaremos el enlace. Sí, lo podemos compartir también en la descripción del webinar cuando lo subamos al canal de YouTube, si te parece. Exacto, modificaremos la presentación para que incluya ese enlace. Muy bien. Pues te comento una nueva pregunta. ¿Podemos crear un contenedor, bueno, no se entiende muy bien, insertar información y crear una copia del contenedor con información añadida? Sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Perdona, ¿no habías acabado? Gracias. Dime. Termina con cómo, por ejemplo, para utilizar demos en cliente con siempre la misma información, concretamente en Jira. Claro, claro, claro. Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, hay varias técnicas para hacer esto, ¿de acuerdo? Podríamos partir de una imagen vacía y luego añadir esos datos de prueba, inicializar en definitiva nuestro contenedor con datos de prueba, todo esto dentro del mismo proceso, o bien podemos crearnos una imagen que ya contenga todo. Podemos crearnos una imagen de Jira que tenga ya todos los datos que nos interesa mostrar en una demo, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de una imagen base de Jira, con la versión que nosotros queremos tener, hacer, hacemos las modificaciones que nos interese y luego podemos hacer, como os digo, pues nuevas imágenes que se basen en las modificaciones que hemos hecho. Recordad que hay un comando que se llama poker-commit que nos permite hacer nuevas imágenes que contengan las últimas modificaciones realizadas en nuestro contenedor. Luego, por otra parte, si estamos utilizando volúmenes, recordad que esa es la manera natural que tienen los contenedores de persistir datos. Pero creo que esto ya responde a la pregunta de este asistente. Muy bien. La siguiente pregunta dice, si Bamboo tiene algo parecido a Jenkins DSL. Ah, ya, ya entiendo. Pues tendría que echarle un ojo para comparar a qué funcionalidades concretas nos estamos refiriendo de Jenkins y ver si existe su contrapartida en Bamboo. Pero en Bamboo hay una amplia gama de funcionalidades que se pueden extender a parte de las nativas y me extrañaría que encontrásemos esta limitación. De todos modos, hay que admitir que Jenkins, en general, por su mayor antigüedad, por su base de usuarios tan grande, etc., cuenta con un catálogo de funcionalidades y de plugins mayor que Bamboo en algunos casos. Gracias. ¿Algo más? Muy interesantes las preguntas. Perdón, que no tenía el micrófono encendido. Discúlpame. Hay una pregunta más que dice, ¿hay algún límite en cuanto a performance de una aplicación doquetizada? ¿Lo limita en algún aspecto? Disculpa. Los límites son parametrizables. Eso para empezar. Nosotros cuando configuramos un contenedor, le asignamos qué capacidad de máquina va a tener disponible ese contenedor. Qué recursos va a poder utilizar de CPU, de memoria, etc. Entonces, los límites en cuanto a número de procesos, por ejemplo, pues eso viene dado por el sistema operativo Linux, es decir, por esa virtualización que hace el contenedor. Pero más allá de eso, la capacidad que tenga de recursos nuestra máquina, donde se está ejecutando el contenedor. En cualquier caso, siempre podemos escalar. Entonces, para eso están los clusters de contenedores, para tener esa capacidad de escalado cuando los recursos no son suficientes. Muy bien. Y la última pregunta, porque ya vamos a tener que ir cerrando el webinar, dice, ¿es posible desplegar múltiples nodos de una aplicación Atlassian Datacenter con Docker? Vale, esto va por Datacenter, ¿no? Es decir, si podemos tener Datacenter, o sea, Bitbucket Datacenter en Docker, es decir, con cada nodo metido en un contenedor. No es trivial, pero sí, se puede tener. Y podéis encontrar, si buscáis en Docker Hub, creo recordar, y si no, ya os indicaré dónde, usuarios que lo han hecho. Es decir, que ya están trabajando en soluciones que permitirían que estos nodos se pudieran añadir automáticamente al cluster de un datacenter. O sea, que es la respuesta de sí. Incluso en la imagen oficial que hemos visto hoy, la de Bitbucket, nosotros hemos hecho checkout de master. Y lo que hemos hecho es levantar un contenedor con lo que había ahí, con el código que había en master. Pero hay otra rama que da soporte a Datacenter, justamente. ¿Tenéis otra rama? Si abrís el... A ver si puedo... En un momentito enseñároslo. Aquí, fijaos. ¿Veis esta rama? Datacenter Support. Fijaos, aquí nos añade ya un YAML para Docker Compose, que nos permitiría hacer balanceo de carga, externalizar la base de datos, utilizar un Postgres, y dar soporte a Datacenter. De hecho, es el comentario que tenemos aquí. Se ha añadido justamente para eso. Así que vale la pena echarle un vistazo. La respuesta es sí. Sí se podría. Genial. Pues, si no hay más preguntas, aprovechamos para comentar que en los próximos días subiremos el vídeo del webinar a nuestro canal YouTube. Y ahora, pues, ya solo nos queda desearos unas excelentes fiestas y que en el próximo año se cumplan todos vuestros sueños y propósitos. Nosotros iniciaremos en 2017 con nuestro primer webinar del año, el 10 de enero, que tratará sobre modernización de aplicaciones con API Management. Y ahí, eso esperamos, por supuesto. Gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y participación activa. Gracias.